Precisamente una de las razones que yo siempre quiero es despedir mi gobierno de aquí en Urrao. El último día del otro gobierno, el gobierno 2004-2007, aquí estuvimos en Urrao, y el último año de este gobierno también en Urrao. Y eso es un símbolo para resaltar el cariño y el aprecio que tenemos con la gente de Urrao y que la gente de Urrao nos ha tenido y que nosotros agradecemos enormemente. El pasado domingo 31 de diciembre, en su último día de mandato, el ahora exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, acompañado de su esposa, Claudia Patricia Márquez, y algunos miembros de su gabinete, como el secretario de Infraestructura y la secretaria de Educación, estuvieron reunidos visitando el avance del puente de la Magdalena, con el alcalde saliente, Osvaldo Sepúlveda, y el entrante, Nilsson Barrera. Arrancan, nosotros dejamos muy avanzadas, las va a terminar Nilsson, también vamos a entregar los diseños del puente del volcán y de la loma, y esos diseños para que se continúen las obras. La visita contó con muy buenas noticias para el municipio, pues se dejó firmado y financiado en un 100% un contrato para el mejoramiento de Infraestructura Educativa Rural Lejana por valor de 11.502.474.028 pesos. Ha sido una persona chiche, primera, mamá, ha creído mucho en nuestro municipio, para ser corto en el tiempo, agradecerle, por eso que nos dejan, Mónica, y Osvaldo Sepúlveda. Vamos a ser muy comprometidos, primero a terminar esta discusión que nos dejan, para que nuestra comunidad la amplia, y tal vez de la mejor manera, ser muy eficientes con la discusión del site, pero importante proyecto que nos dejan para nuestro municipio, para comunidades muy vulnerables, muy abandonadas, por muchos años, que la familia de Mónica y nosotros de Gustavo Mestralcani, les queremos ser muy eficientes de México. Sin duda, una gran noticia para estas comunidades educativas, que tienen tantas necesidades, principalmente con la infraestructura educativa. ¡Gracias!